Este jueves, trabajadores jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social protestan en el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Los inconformes acuden esta mañana a la delegación del Infanavit a manifestarse para exigir que les devuelvan los recursos de la subcuenta de vivienda. Señalaron que, por nómina, tienen derecho a que se les entregue el dinero que aportaron durante los años de servicio y que no fue aplicado. Los cuales estamos tratando por la vía legal y ante los derechos humanos internacionales queremos lograr que esta investida que nos están haciendo ahorita es Infanavit, pero también tenemos la subcuenta de cesantía y vejez, nuestras apores por las que estamos luchando. Con información de Ana Lilia Mata e imagen de Silvia Lozano, la Unión de Morelos.